Hola, soy Isai de Xtreme Revolution Acrobatics y hoy vamos a hacer parkour. En el episodio de hoy vamos a estar demostrando dos cosas básicas del parkour if you're running. La rodada de parkour y el monkey o el cat fast over. La rodada de parkour es un movimiento esencial para amortiguar las caídas. La utilizamos de una manera diagonal para así distribuir la fuerza del impacto alrededor del cuerpo. Ahora les voy a demostrar la rodada de parkour. Como primer paso vamos a doblar la rodilla. Vamos a buscar poner nuestras manos frente a donde tenemos los pies. Una vez pongamos las manos vamos a flexionar los codos aguantando la caída. Luego vamos a buscar girar el torso poniendo el hombro y buscando pararnos con las piernas juntas. Necesitamos estar en una posición agrupada una vez estemos rodando para así la fuerza de la rotación nos ayude a levantarnos de una manera más efectiva. Progresiones para la rodada de parkour. La primera progresión es comenzar desde rodillas a poner las manos de la misma forma como explicamos y empujarnos desde aquí. Segunda progresión. Vamos a comenzar sacando una rodilla y dejando un solo pie. De la misma forma nos empujamos con las piernas de atrás. Flexionamos codos. Buscamos pararnos. Tercera progresión. Con las rodillas dobladas ambas piernas juntas ponemos las manos al frente, flexionamos y nos paramos. Cuarta progresión y última. Desde arriba parados. Comenzamos, doblamos rodillas, flexionamos y nos paramos. Recuerden que para las progresiones la cadera tiene que pasar por encima de la cabeza y no por el lado. Para así la rodada sea totalmente diagonal y no totalmente de lado. La rada de parkour es un movimiento que no simplemente es para deporte, sino que nos puede ayudar también para muchas ocasiones salvarnos la vida. Monkey Wars. Es una de las estrellas más famosas y más utilizadas en el parkour y el sudón. Para esta destreza es importante que brinquemos hacia el objeto. Una vez brinquemos hacia el objeto, no muy cerca de él, un poquito más lejos, vamos a buscar una repulsión, un rechace, un empuje con los hombros y no con los codos. Buscando empujar todo el cuerpo hacia el frente, no pasando solamente una parte del cuerpo, sino pasando todo el cuerpo en una sola pieza. Cuando estamos haciendo el monkey, tenemos que subir las caderas para así podamos pasar hacia adelante. Si no subimos las caderas puede ser que los pies se nos pillen en el obstáculo que estamos pasando. Así que es bien importante que las caderas tú van más arriba de la cabeza o por lo menos más arriba del obstáculo que estamos sobrepasando para así una vez empujemos, los pies pasen más fácilmente. Progresiones para el monkey. Progresión 1. Vamos a buscar hacer los mismos pasos, brincar desde antes y lo que vamos a hacer es solamente subir un pie arriba donde tenemos las manos. Entre medio de las manos vamos a buscar con el pie. De esta forma, ¿ok? Nos paramos si queremos. La vuelvo y la repito. Manos y un solo pie, ¿ok? Vamos para la progresión 2. Progresión 2 vamos a hacer lo mismo buscando poner ambos pies. Manos, pies, ¿ok? Y podemos buscar brincar para así tomar la fluidez de seguir hacia adelante. Progresión 3. En vez de poner los pies aquí, vamos a buscar el impulso y buscar los pies al frente. De esta manera, ponemos las manos, empujamos y buscamos una caída, ¿ok? Bien importante cuando estemos haciendo los monkey es dividir el obstáculo en tres partes. Número 1, el primer borde. No es el mejor lugar poner las manos aquí porque así no tendríamos que hacer más fuerza para sobrepasar todo el obstáculo. Parte 2, el otro borde. No muy bueno poner las manos aquí porque con simplemente la poca fuerza que hagamos podemos irnos de frente y no tener una buena caída. Recapitulando, recuerden que los primeros dos bordes no son muy buenos para poner las manos ya que no nos ayudan a buscar una mejor caída. Así que preferiblemente buscamos el centro, poner las manos en el centro para así tener una buena caída y un buen empujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!